El sentido de hacer esta información pública en Vegadeo es por ser una de las zonas blancas que tiene Asturias, que comprende todos los hoscos de Boal y Grandes de Salime, entonces no hay ningún grupo de alcohólicos anónimos en esta zona. Entonces, con el único propósito de dar una información más amplia y que lleve más a la gente, y entonces explicar el programa de la comunidad con dos experiencias de dos compañeros y otro miembro que va a contar cómo funciona el programa de alcohólicos anónimos. Entonces, contemos con la colaboración de la alcaldesa de Vegadeo, la señora Begoña, que nos ha prestado todas las facilidades del mundo y a la cual desde aquí le agradecemos su participación. ¿Cuándo, a qué hora va a tener lugar y dónde se va a celebrar esta acción? Se va a celebrar el día 13 en la Casa Cultura de Vegadeo a las 7 de la tarde. En ella participarán los miembros que dije antes, dos miembros de Alcohólicos Anónimos, uno de Alanón, que son amigos y familiares de los alcohólicos, y también las autoridades que vea conveniente la alcaldesa de Vegadeo. ¿Cómo se espera que reaccione la gente ante esta convocatoria? Bueno, las informaciones que se llevaron fueron a todas las trabajadoras sociales y centros de salud, igual que también a los alcaldes de las zonas, y contamos primero con la presencia de las trabajadoras sociales como fuerza social y más conocedora de la problemática del alcohol en todo el entorno. Y entonces, bueno, contamos con la presencia de ellas y la colaboración también de las autoridades para que no vean el alcoholismo como una cosa rara, un vicio, sino como una enfermedad, como está reconocida como tal, por la Organización Mundial de la Salud. Paqui, ¿qué le diría usted a cualquier persona que pueda sentir que tiene un problema con el alcohol? ¿Qué le ha aportado a usted de Alcohólicos Anónimos? Bueno, yo cuando llegué a la comunidad llegué emocional y físicamente muy mal. A mí lo que me aportó la comunidad es aprender a vivir sin alcohol, que yo no era un bicho raro, que yo no era una viciosa, sino que tenía una enfermedad, que bebía compulsivamente, y bueno, es un poco aprender a vivir sin el alcohol. Cuando yo tuve problemas, pues mi médica de cabecera fue la que me lo dijo y llamé enseguidamente a Alcohólicos Anónimos. Y desde entonces aquí estoy, aprendiendo a vivir un poco sin el alcohol y a saber que yo no era una viciosa. ¿Usted, Mariluz, una situación parecida también? Bueno, yo no sé, yo conozco la mía, yo bebía en casa, cerrada, amargada de la vida, nunca salí de casa a beber. Entonces, mi gran obsesión era que mi familia no me viera, un hijo adulto y un marido, en este caso, y esconder, 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 guardar botellas, esconder, y prometerme que mañana no bebía, y prometerme a mí misma que qué estaba haciendo, que estaba engañando a mi familia, que no se lo merecía. Entonces, un buen día, con una borrachera, pues la última, mi marido me dice, me ve y me dice, porque ya digo, mi obsesión era esconder, esconder y que no me vieran borracha. Y en la última, mi marido que me ve, me dice que tengo que acudir a Alcohólicos Anónimos, eso me sonó muy mal, yo que entendía que era una buena ama de casa, una buena madre y demás, pero me daba perfecta cuenta de que algo estaba haciendo mal, muy mal, engañándolos, sobre todo, cosa que no merecían, y en casa eso no pasaba, única y exclusivamente pasaba con el alcohol, que era lo que yo hacía. Y aquel mismo día llamé por teléfono a Alcohólicos Anónimos, me cogió el teléfono un compañero, y ese mismo día acudí a una reunión. Digo esto porque a día de hoy las mujeres ya beben en los bares, ya beben fuera, pero mi caso no, mi caso fue el que estoy contando, ¿no? Y aquel mismo día que acudí a una reunión, encuentro gente alegre, gente que siento contenta, yo estaba totalmente amargada de la vida, y aquel mismo día me dije que yo quería ser como ellos. Quería ser lo que aparentaba y aparentar lo que era, no aquella doble vida que yo tenía, ¿no? Entonces, a partir de ahí me dediqué a escuchar, escuchar, escuchar a mis compañeros las reuniones que hacemos de terapia, que para mí son fundamentales, fundamentales, y no dejar nunca de asistir. En las pocas 24 horas que llevo no dejé de asistir nunca a las reuniones, y bueno, mi vida cambió, yo digo siempre que no sé si cambió mi vida, lo que cambié fui yo, de forma de ver la vida, y estoy en ello, estoy intentando vivir, como decía la compañera, sin alcohol, y sentirme sobre todo bien conmigo misma, porque si no me siento bien conmigo, poco puedo aportar a los demás, y hasta el día de hoy pues lo estoy consiguiendo. En el caso de Mariluz fue su marido el que la impulsó a ir. ¿Qué papel juegan las familias? Yo no sé quién me lo quiere contar en todo este proceso. Si quieres, yo. Yo misma te puedo decir que cuando llego a la comunidad, se me dice que hay una comunidad paralela, que se llama Lanón, como decía antes el compañero, que es para familiares y amigos. Y bueno, en la comunidad yo cuando llegué había mucho hombre, la mayoría es hombre. No porque no haya mujeres, evidentemente, si las hay, pero bueno, estamos ahí, ¿no? Y me dicen que las mujeres de los compañeros tienen una reunión para asistir a ella, y ayudarles a entender el problema, ¿no? Yo ahí lucho para que mi marido asista, yo quiero ser como ellos, quiero recuperar, quiero recuperar. Evidentemente, lo veníamos hablando, evidentemente la recuperación posiblemente para el enfermo sea más sencilla. Que mi familia me entienda, que mi familia me comprenda. Yo cuando llegué, ya digo, luchaba por eso, pero luego me di cuenta que la que tengo que cambiar y comprender soy yo. Mi marido no quiere asistir al grupo de familiares, está en todo su derecho, mi hijo tiene su vida, no puedo pedirle, supongo que habré hecho daño, supongo que hice daño. Pero también entiendo que el hombre o la persona que tiene al familiar en la comunidad de familiares llega primero, yo a día de hoy estoy contenta, mi marido me entiende, por eso estoy hoy aquí, pero entiendo que sobre todo al principio la familia hace un papel fundamental, fundamental. Yo tuve que entender que esto era una enfermedad, yo creí que era una viciosa, mi familia también a día de hoy van entendiendo que es una enfermedad, pero cuesta mucho más trabajo. Al enfermo nos cuesta mucho más trabajo luchar solos, sobre todo al principio. Tino Ipaki, ¿algo más que apuntar? Pues con respecto, por ejemplo, a este grupo que se va a crear en Megadeo, ¿cómo va a funcionar? No, bueno, de momento, el grupo más cercano que hay aquí en esta zona es el grupo de Navia que celebra sus sesiones los martes y los viernes a las 8 de la tarde en la calle Leonardo Fernández, número 4. Y la intención nuestra es, bueno, pues que la gente, si algún día, pues se conciencia de que tiene un problema, bueno, pues es únicamente un grupo con dos personas y se puede formar, entonces, bueno, pues sería contar con las autoridades locales donde se quiera formar el grupo, una cesión de un local, pagando una renta dentro de nuestras posibilidades, porque nosotros nos mantenemos por nuestras propias contribuciones, no aceptamos ni novedaciones ni subvenciones de afuera. Entonces, bueno, sería un local para que se pudiesen reunir esas dos personas, vendría gente de apoyo durante un cierto tiempo hasta que el grupo fuese creciendo y después, a ese día, ellos se encargarían de llevar la información a todo el entorno para que fuese la gente concienciándose y acudiendo la gente a los grupos. Y verdaderamente, nosotros, nuestro objetivo es, bueno, como zona blanca que tiene Asturias, pues es intentar que la gente vea que el alcohol no es un vicio, que no es una degeneración de la persona, sino que es una enfermedad y que como tal que se puede tratar y que se puede parar esa enfermedad. Es una enfermedad muy agradecida porque en el momento que una persona deja de beber empieza a recobrar todos los valores que perdió durante esa etapa con el de consumo del alcohol. ¿Algo más, Paqui? Bueno, yo nada más que decir que yo quiero, que fue la mejor decisión que tomé. Yo fui una persona que lo perdí todo por culpa del alcohol, perdí mi casa, perdí mi marido, perdí lo todo, ¿no? Y entonces yo digo que fue la mejor decisión que tomé, estar en Alcohólicos Anónimos y poder recuperar un poco mi dignidad y mi vida. Gracias a los tres. Y, perdón, y querer volver a tratar de agradecer al Ayuntamiento de Vegadeo todas las facilidades que nos dio para celebrar el azor allí y a las personas de Arles Gratelada de antemano por su presencia. Gracias.